Para el 87,6% de los compradores online, la flexibilidad de las entregas tiene más importancia que el precio o la calidad del servicio de entrega. El constante crecimiento de entregas domiciliarias obliga a los proveedores logísticos a mejorar la planificación a través de la tecnología, para evitar las entregas fallidas y ganar rentabilidad en los repartos de comercio electrónico. Por tanto, el futuro de la logística se encuentra en las entregas programadas, que se adaptan a los horarios de los consumidores y permiten planificar varias entregas a la vez partiendo del mismo punto de recogida. La inversión inmobiliaria en el mercado logístico superará los 1.200 millones de euros en 2018, frente a los 854 millones registrados en 2017, según datos de Savile Seguirre Newman. Este crecimiento superior al 40% se debe al auge del comercio electrónico y el aumento del consumo. El producto más demandado en el mercado son las naves AAA, pero crece la búsqueda de naves cuya tipología no es completamente logística, ya que cuentan con potencial de transformación y ofrecen mayores retornos. Madrid y Barcelona son las ciudades que encabezan la lista de contratación de metros cuadrados, alcanzando 1.127.000, lo que supone un incremento del 22% respecto al año anterior.